Se viene la anotación La intenta Ahí está el gol Un comienzo sorprendente El equipo toro pero ¿Podrá adivinar o no el disparo? ¡Lo hizo! Mostró una serenidad absoluta La metió con muchísima alegría Se viene la anotación Dispara Así se juega señores Anotación para hacer sangrar al rival en la primera mitad ¡Qué golpe psicológico! ¡Esta es muy buena! Una definición perfecta para una maravillosa jugada Con esa anotación señoras y señores Doctor García logran el empate Esto seguramente les dará el impulso que necesitan Cuando sucederle a estagebore El partido barile Y la tormenta Aquí nos vemos Y ya conmigo La complicación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arrancamos el partido. Luis Suárez. Marcos Pol. Cometió falta. El árbitro concedió tiro libre. Se viene la notación. La intenta. Ahí está el gol. 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 Marcos. Marcos Pol. Ya se la quitar. Marcos Pol. No. 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 El peligro. No. 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 Este ataque promete bastante. ¡Qué bien cortaron el balón! Canini. ¡Por favor, hazla bien! ¡Sin peligro! Trajó el guardameta. ¡Talavera! ¡Han pasado 15 minutos! Están pisando una zona seria. ¡Entra del área! ¡Y tira! ¡No! Se levantó la bandera, así que no hay gol. Estaba fuera de juego y el gol ha sido anulado. Estoy seguro que habrá muchos que no estén de acuerdo, pero la decisión fue correcta, aunque la realidad es que se tardó en tomarlo. Se viene la anotación. ¡Dispara! ¡Así se juega, señores! Anotación para hacer sangrar al rival en la primera mitad. ¡Qué golpe psicológico para el oponente! Un golazo y como arte de magia. ¡Qué velocidad y qué dominio de la pelota! Los aficionados se ponen como locos, no aceptarán ya más goles, es lo que le gritan a sus jugadores. ¡Han iniciado el segundo tiempo y desean levantar este marcador! ¡Ojo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! ¡Ojo por la lateral! ¡Bien cortado el pase! ¡Kuka! ¡A ver qué opciones tiene! ¡Por favor, hazla bien! ¡Este fue demasiado largo! ¡Esta es muy buena! ¡Una definición perfecta para una maravillosa jugada! ¡Con esa anotación, señoras y señores, Dr. García logran el empate! ¡Esto seguramente les dará el impulso que necesitan! ¡Estaba claro que este delantero iba a anotar! ¡Sólo era cuestión de tiempo para que esto sucediera! ¡El griterío es enorme! ¡Una afición entregadísima con su equipo! ¡Esto es un ambientazo! ¡Esto es un ambientazo! ¡Esto es un ambientazo! ¡Esto es un ambientazo!